San Rafael se sigue encontrando dentro del podio de la provincia de Mendoza como el destino más elegido. Recordemos que San Rafael tiene más de 9.500 plazas en formato legal y los números que se vienen viendo desde el comienzo de esta apertura turística ya por el mes de diciembre, se han seguido manteniendo en todo lo que resta del mes de enero, donde San Rafael ha tenido grandes números y grandes picos también en cuanto a porcentajes de ocupación. Recordemos que el año 2020 no teníamos esta pandemia, fue el mejor año después de muchos, después de muchos, donde el turismo a nivel nacional venía bajando el nivel de ocupación, en el 2020 se produce un salto y San Rafael en comparación de 2020, 2019, 2018 se mantiene con números realmente muy muy buenos. Recordemos que estos números que se están mostrando están sacados sobre la base del 75%, que esto es lo que exige el nivel de ocupación que exige el ente de turismo en la provincia de Mendoza, junto con el Ministerio de Salud. Y a ver, comentarte que en este fin de semana haber estado con números que realmente descoyan, con las cabañas prácticamente a un 95%, los a par hotel a un 98.25% y seguido por los hoteles que siempre vienen un poco más bajo en épocas de verano, ya que la gente, y esto de San Rafael se divide en anillos, siempre los turistas eligen estar más en contacto con la naturaleza, es por ello que el nivel de hoteles es un poco más bajo, pero prácticamente un 74% haber cerrado la noche del día sábado no son malos los números. Ya para lo que respecta a la segunda quincena, el nivel de reserva sigue siendo muy muy prometedor, prácticamente con un 65% de nivel de reservas, buenos números. Destaca el trabajo que ha venido haciendo la Municipalidad de San Rafael, en este caso estando presente en los principales ingresos del departamento, junto con la CNRT, con la entrega de barbijos, la entrega de bolsas de residuos y sobre todo dándole consejos a nuestros turistas. El uso de barbijos, el distanciamiento social, el uso de elementos sanitizantes para las manos, hacen que San Rafael pueda seguir manteniendo estos números y con vistas hacia el futuro que el turismo se encuentre abierto. Responsabilidad, pero sobre todo solidaridad, solidaridad por parte de los turistas y solidaridad por parte de todos los sanrafalinos, hacen que en materia económica y en materia turística, San Rafael pueda seguir siendo la vedette de este verano. El principal destino de Mendoza y uno de los principales destinos a nivel nacional.